hola queridos amigos bienvenidos al canal suscríbete y comparte este vídeo hoy es el cumpleaños de nuestro hermano sammy morales su vida es un regalo para todos los que lo conocemos te bendecimos y oramos para que la bendición integral del señor sean sobre tu vida todos los días por su parte su hija nicole morales le dedica las siguientes palabras estoy tan agradecida que dios te puso como mi papá porque no quisiera crecer compartir o aprender con nadie más gracias papi por todo lo que tú haces y sacrificas por mí sos mi héroe te amo y admiro con todo mi corazón te amo muchísimo papi felices 41 y vamos a ver qué un año un año uno a la vez ¡Uno! ¡Feliz Navidad! ¡Vivo!